¿Qué pasaría si no existiera YouTube? Mi madre no me diría, ¿qué haces tanto tiempo en el ordenador? O sí. No conocería las y todos los olores que tiene. No me moriría de envidia al ver la habitación de Dulce Candy. Isa Saway seguiría siendo profesora de informática. No habría potiquedadas en el mundo. Nunca hubiera conocido los Dramatic Cat. Si no existiera YouTube no podría ver los vídeos de APM con los que me río tanto. No conocería lo chuchable que es el Condeso de la Danena. No hubiera conocido a millones de personas maravillosas que estáis ahí detrás en Twitter, en Facebook y en YouTube que sois maravillosas y que estoy encantada de haberos conocido. No conocería a Sigma, pero por otra parte ahorraría mucho dinero. Tampoco conocería marcas como Essence o Nars. No existirían los trolls, se quedarían solo en los cuentos. No hubiera aprendido a decir por por a por pita. Nos habríamos perdido los tutoriales del Visa sin los cuales no se puede vivir. Mi gato Uto no sería tan conocido. No hubiera aprendido a editar vídeos casi con los ojos cerrados. No pensaría en grabaros cosas cada vez que las veo. No me crearíais mil necesidades y ahorraría mucho más dinero. Si no existiera YouTube no sabría lo que es un haul ni un tag. No podría ver las frecadas que hace mi novio jugando en su canal. Me perdería los vídeos del gato Maru y todas las veces que se mete en cajas. No podríamos ver 20.000 veces el gazapo de televisión del día anterior. Me perdería millones de promociones y descuentos de los que me entero en YouTube. Pero sobre todo no te conocería a ti, a ti que me estás viendo y que dejas tus comentarios siempre aquí debajo. No te hubiera conocido y eso sería una gran pérdida. Así que mil gracias a todos por estar por aquí, por estar por todas las redes sociales y por apoyarme. Un besito. Gracias. Gracias.